La verdad es que tenemos muchísima expectativa, ya estamos con reservas superiores al 70% y todo indica que vamos a tener un fin de semana en un mes que no es de alta temporada para nuestra Córdoba capital y va a ser un fin de semana de mucha ocupación. Así que felices porque esto es producto del trabajo que venimos haciendo en conjunto con el sector privado. Cuando, en este caso por ejemplo, presentamos un festival de música barroca con el Montserrat, con la universidad, con los músicos, con el municipio, lo hacemos en la catedral. Bueno, sumar a lo público, lo privado, lo cultural, hace que logremos dar espectáculos, acciones, gastronomía, cultura para que la ciudad de Córdoba se transforme en esto. De a poco Córdoba empieza a ser el destino más elegido del interior del país por los argentinos y argentinas y entender que cuando vos tenés ocupación plena en tu ciudad, trabajan no solo los hoteles, trabajan los hoteles, los taxis, los remis, los negocios, los bares. Bueno, es entender que esto genera empleo. Así que estamos muy contentos porque creemos que este fin de semana, que normalmente en los años anteriores no ha sido un fin de semana fuerte en materia turística, va a ser de los mejores fines de semana. Y esto indica que estamos en el buen camino, en la construcción de esta Córdoba turística que venimos construyendo, repito, junto al sector privado. La Muni propone, pero hay un sector privado que acompaña muchísimo, así que esta nos pone muy bien.